Hola, les saluda Rocío Chamochumbi de Haz tu Propiedad y en esta oportunidad nos encontramos en Surquillo, exactamente en la calle Alfa Centauro 152, piso 7, para poder ofrecerles un departamento en alquiler. Se trata de un departamento que tiene 72 metros cuadrados. Lo que les estoy mostrando ahora es la sala comedor con esta maravillosa vista, súper iluminado, ventilado y amplio. Estamos exactamente en la urbanización La Calera Surquillo. Bien, esta es la sala comedor, departamento 702. Vamos a ingresar hacia el lado izquierdo del ingreso y vamos a ver la cocina, que está moblada, tiene sus muebles altos y bajos. Avanzando, encontramos la lavandería con su área de tendal y también la instalación de la terma. Muy bien, ahora nos vamos a dirigir hacia la parte interna del departamento. Lo primero que vamos a encontrar hacia el lado derecho es el cuarto principal. El cuarto principal tiene baño, tiene su closet de piso a techo y de pared a pared. Y también acá tenemos esta amplia, amplio ambiente, entra todo tamaño de cama, con vista también externa. Este es un departamento que se está ofreciendo para alquilar. En la parte interna de la habitación principal también tiene su baño, con su ducha y todas las instalaciones necesarias. Seguimos avanzando y encontramos un baño común completo que se comparte con dos habitaciones. Esta es la segunda habitación. Tiene acá estos muebles como para un área de estudio. Es también bastante amplia, entra una cama hasta de dos plazas. Y acá tenemos una habitación un poco más pequeña. Aquí se entra una cama de plaza y media. Aquí estos son los muebles. Aquí tenemos el ropero que también va de piso a techo y de pared a pared. Son en total tres habitaciones, dos baños completos, el cuarto principal con baño, la sala comedor, la cocina y lavandería. Este departamento se está ofreciendo con cochera. Como les había comentado, está en la organización La Calera en Surquillo. El precio es de 2.500 soles. Se pide a todos nuestros postulantes e inquilinos que estén bien calificados en las centrales de riesgo y que puedan demostrar sus ingresos, ya sea como dependientes o independientes. Estamos muy cerca al Real Plaza, Oto en Plaza, Plaza Bea. Estamos en una zona bastante céntrica. Muy bien, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, compartan y hasta la próxima.